Bien, ya estamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy nuevamente, ya estamos casi promediando, le vamos diciendo esta diplomatura, ¿eh? Nos estamos encontrando en la tercera y última ronda del segundo seminario, seminario de maternidades y salud perinatal, nuevas representaciones en prácticas, ahora las compañeras nos van a contar cuáles son las ronderas que nos acompañan hoy, cuáles son las preguntas disparadoras para andar debatiendo en el día de hoy. Recordarles un poco dónde estamos en esto que yo les decía, también un poco para animarnos, no sé en otras latitudes cómo viene el tema clima, acá en Conurbano Sur está bien gris, así que para tirar unos rayitos de sol, recién estaba pensando en esta apertura y bueno, ya estamos casi promediando la diplomatura, estamos terminando el segundo seminario, seminario que tiene un trabajo práctico también, que los vamos a contar al final de este encuentro, les vamos a contar de qué se trata y cómo poder hacerlo, y que, como ustedes saben, tenemos seminario 1, 2, 3 y 4, y en el medio de sus seminarios, porque así nos revelamos al orden, tenemos los encuentros del seminario 5, el seminario de políticas públicas integrales, así que hoy damos cierre al seminario número 2, con un trabajo práctico que contamos al final, y nos encontramos en 14 días en trabajo en comisiones para seguir trabajando esas políticas públicas integrales y pensar también un poco el trabajo final integrador de esta Diplo. Así que podemos ver el vaso medio lleno, podemos ver que ya llegamos acá, amarradites hasta la mitad de la Diplo, y transitar con alegría este segundo tramo que nos resta para seguir encontrándonos y reflexionando. Así que sin más, al final les contamos un poco más sobre el trabajo práctico, y ahora le damos la palabra a Adelia, Natalia y a Mariana, que están ahí en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para que nos cuenten cómo se llama esta ronda, a quiénes invitaron y qué preguntas les hicieron para empezar a rondear, y como siempre, saben que ahí el chat es también nuestra forma de intervenir y de ir rondeando. Les paso la palabra a mis compañeras y nos deseo una muy linda ronda. Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Yo soy Mariana Ceponia, casi todos me conocen, salvo las rondeas de hoy, soy parte del equipo de la Dirección de Queda de Género en Salud, me defino como mujer, madre, militante de las plantas deseadas, de los feminismos, y bueno, varias cosas más. Sí, mi nombre es Natalia Cortá, también soy parte de la Dirección, y bueno, estuvimos participando en los encuentros del Seminario de Maternidad. Y Natalia, Natalia, ya en Lungo, ahí es un gusto ver a Joana, que nuevamente se acerca a la diplomatura y a Cepis, dos de las ronderas del día, estoy a cargo de la Dirección de Maternidad y Salud Peninatal, si hay algún alumno de participante que no puede estar los últimos encuentros, y bueno, estamos cerrando el ciclo, por lo menos cerrando en términos de rondas, pero no cerrando el tema, que seguro va a ir circulando con el resto de los seminarios. Así que gracias Joana y Cecilia por sumarse hoy a este panel. Bueno, gracias a las colegas. Bueno, Seminario 2, como decía Lungo, la presentación de Maternidades y Salud Peninatal, nuevas representaciones y prácticas, y hoy un poco el tema que pretende ser un marco, ni siquiera ser al norte, pero un marco de lo que vamos a charlar hoy, derechos y políticas en relación a las maternidades y fraternidades, integralidad y equidad de género. Así que ya tenemos conectadas a Cecilia Cerbo y a Joana Piferrer, y estamos viendo si se logra conectar a la tercera rompera, que es Aureliana González, que es la primera comunidad UOM. Pero bueno, niños muy generales, yo las presentamos nosotras en realidad con los nombres, pero que cada rompera esté presente como quiera, como sienta. Y la idea es, bueno, hay algunas preguntas que pretenden ser reparadoras para hacernos pensar, intercambiar ideas, que las vamos a leer, pero bueno, a su vez, que cada rondera, a través de su experiencia, pueda transmitirnos sus pareceres, sus caminos, en esta idea que son las rondas de empezar a repensarnos desde lo personal, desde lo que nos pasó con la maternidad, con los embarazos, con los partos, como madres, como padres, como crianzas, y eso, cómo nos atravesó lo personal, pero también el vínculo en lo comunitario, en lo colectivo, en lo político, en lo institucional, y cómo ampliar esas dos cuestiones para empujar las transformaciones que estamos buscando. Bueno, y sin mucho más, Leo, las preguntas, las que es del mundo de Cecilia, Leo, bueno, tres preguntas muy generales, ¿qué sería para vos, para las ronderas, y para todas nosotras que estamos acá participando? Una atención de los procesos de parte y puerperio de calidad y garantías de derechos. ¿Cómo trascendemos las experiencias individuales si nos organizamos para construir estrategias políticas de transformación, y con quienes también? ¿Y cómo hacemos para que las experiencias que garantizan derechos trasciendan a las personas y se institucionalizan? Bueno, con esto abrimos la primera intervención de Joana, si estás ahí, si quieres presentarte, y bueno, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Pifarrero Joana, soy militante de la agrupación Eva Perón Danús, actualmente curso el tercer año de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Lanús, y coordino un punto del RENAPER garantizándole el derecho a la identidad a las personas. No me acuerdo bien el orden de las preguntas, pero bueno, voy a hacer la exposición en línea con lo que plantearon. A través de una experiencia personal, a través de muerte perinatal en la semana 33 de gestación, parí a Ciro muerto el 6 de octubre del 2014, y la realidad es que mi condición de militante me hizo saber y ser consciente de que yo tenía derechos a la hora de parir, donde han sido vulnerados sistemáticamente, y también, digo, esto de los contextos, digo, no, los feminismos, los contextos históricos, digo, ayudaron a que cuando una puede hablar y contar lo que le pasó y cómo lo transitó, las demás puedan también, digo, levantar su voz, ¿no? Y a partir de esa experiencia pudimos visibilizar cómo prácticas muy violentas frente a los nacimientos sin vida se iba repitiendo sistemáticamente, tanto en el ámbito público como en el privado, relatos de mujeres que lo habían atravesado hacía muchísimos años atrás, cuando digo muchos años atrás, digo 30, 35, 40 años. Así que, en principio, en el año 2014, yo realicé una denuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, esa denuncia pasó por la CONSAVIL, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría Comunitaria de Salud de la Nación y el INADI, donde finalmente el Defensor del Pueblo de la Nación dicta la primera resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, digo, entendiendo a la violencia como esas relaciones asimétricas de poder, y la realidad es que entendimos también que era necesario legislar, que si bien tenemos un montón de leyes que nos abrazan, gracias a las que caminaron antes, ninguna aborda los nacimientos sin vida, así que, desde el año 2017, esta es su tercera presentación, presentamos el proyecto de ley 1313-D21, llamado Procedimientos Médico-Asistenciales en la Salud para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal. Básicamente lo que hace este proyecto es no obligar a nadie a hacer algo que no quiera ni sienta, pero sí otorgar el derecho a decidir a la hora de parir a hijas de ciudades sin vida. Lo que propone es poder estar acompañadas durante todo el proceso o no, que se respeten nuestras pautas culturales, entendiendo que la Argentina no es solo Lamba, que elegir la manera de parir siempre y cuando tu vida no corra riesgo, que se registre de manera administrativa, con nombre y apellido, ese eje deseado, digo, luego para los duelos es muy importante poder darle identidad, que se introduzca dentro de las carreras de grado y posgrado de gestión estatal, la muerte perinatal para que les profesionales de la salud reciban formación para atender y contener de manera adecuada, que se capacite a todo el recurso humano, desde el camillero hasta el administrativo, administrativa, digo, y que todas esas personas y las disciplinas que intervienen estén formadas. Se le pide también al Estado campañas de promoción y visibilización sobre la muerte perinatal, y es un poquito más amplio, pero bueno, información sobre la lactancia muy importante que venimos de esta Semana Mundial de la Lactancia y sus alternativas, además, digo, es un proyecto que es más profundo y que es mucho más largo, que yo ya lo compartí para que después todas y todos lo tengan y nos puedan leer ahí con sus argumentos. Digo, y esto también que veníamos hablando, ¿no? Lo personal es político y lo político es colectivo, ¿no? Entonces, frente a la demanda que empezamos a tener de mujeres y personas gestantes que acudían a nosotras, hemos creado una red, trabajamos en red con la red de salud mental perinatal, psicólogas perinatales formadas para atender de manera adecuada, con Abofén Argentina, una asociación de abogadas feministas, tenemos muchos problemas con el retiro de los cuerpos, que todos sepan que son NNs, y que tal vez en la mayoría de los casos casi ni los registran, así que somos muy pocas las privilegiadas que tenemos certificados de funciones perinatales a nuestros nombres, y trabajamos también con MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, es una organización feminista a nivel nacional, ¿no? Y bueno, digo, como militantes nos hemos generado nuestras herramientas para dar respuesta, entendiendo que Parir es político y que es el Estado el garante de esos derechos, así que, que bueno, mientras, como decimos siempre, mientras, digo, no haya ley, hay red, y después también, y no sé si Fernanda Mekes, me querés ayudar en algo, que venís en el recorrido, digo, porque yo a veces que me van un poco las cosas de la cabeza, No, está perfecto, sí, sí, la verdad, Joa, nos interesaba un montón escucharte y escuchar ese recorrido y ese proyecto, ¿no?, que se convirtió en político, y digo, que es desde tu experiencia personal, y contarnos eso un poco, ¿no?, cómo transitabas una de las preguntas abocadas a eso, ¿no?, cómo pasábamos, ¿no?, de esto personal, de lo singular, de nuestra subjetividad, cómo pasamos a ese plano en donde nos abrazamos y podemos encontrar herramientas, como decías vos, ¿no?, así que compartir eso, digo, lo que estás compartiendo, de contar las herramientas, las guías, ¿no?, y poder esto, transitar los territorios abrazando personas, pero también instituciones, ¿no?, un poco eso. Sí, hemos logrado el primer protocolo en un hospital del conurbano, en el vecinal, en Narciso López, sus directoras nos han convocado a una mesa interdisciplinaria de trabajo, donde participó desde la anatomía patológica hasta, digo, el último, la última profesional, donde han armado un protocolo de atención en base al recurso humano, en base al espacio físico, en base a insumos, hemos recorrido toda la provincia de Buenos Aires presentando este proyecto, donde, digo, la intención, la militancia de este proyecto es poder contribuir y ir transformando el sistema de salud hacia un sistema federal con perspectiva de género y derechos, ¿no? Y un poco era lo que veníamos antes, digo, no dejar de lado estas relaciones asimétricas de poder, entendiendo al deseo, digo, también como un derecho, ¿no? Y entender que cada una de las que atravesamos por esta situación, digo, cada decisión que vamos a tomar, digo, cada una conoce lo que es capaz de soportar y sus propias limitaciones, ¿no? ¿Y por qué queremos que sea ley también? Queremos que sea ley porque somos conscientes que un día vienen, de bien en el Ministerio de Salud a una secretaría, digo, ¿no? Y también entendemos a la salud como un derecho, ¿no? Como un negocio. Entonces, es muy importante para nosotras que este proyecto se convierta en ley. El año pasado obtuvo dictamen unánime y favorable, en octubre del año pasado, de todos los bloques, que no es muy común que pase, pero bueno, ahí la política pudo encontrar un punto en común con este proyecto, sin ninguna modificación, pero bueno, luego no nos dieron el quórum, hubo elecciones intermedias en el medio, recomposición de la Cámara, así que el proyecto se encuentra en el temario de la Comisión de Salud, que ahora su directora es Mónica Fein, y la compañera que lo está representando y lo está llevando adelante es Mónica Macha, donde claramente le está pidiendo a esta mesa que obtuvo dictamen favorable hace muy poquitos meses, que bueno, que no creía necesario ese debate nuevamente y que tenga que pasar por todas sus mesas, así que estamos esperando que Mónica Fein, digo, lo lleve a esta comisión para que pase a sus otras comisiones. No sé si respondí a todas las preguntas de la rondera, me avisan, si hay alguna pregunta, si hay algo que no quedó claro. Joana, bueno, gracias. No, la idea no era, por supuesto, un cuestionario que hace que respondan, ni mucho menos, lo importante era qué voz podías traer y qué te interpelaban esas preguntas. Yo, de lo particular, de haber transitado una situación muy similar a la tuya, me quedo completamente tocada, pero lo transité de otro lugar, y agradezco que haya mujeres como vos que puedan llevarlo al ámbito público, y me quedo con algo de lo que vos decías, no obligar a nadie a hacer lo que no quieren, una situación de muerte, que quizás el sistema de salud no está preparado para la muerte, estamos preparados para la vida, para la salud, para mejorar, las situaciones de muerte paralizan, y es mucho más difícil que escuchar al otro, lo que el otro puede, lo que el otro necesita, incluso usted ve a lo de la lactancia, no hay miles de formas de transitar las lactancias con una muerte perinatal, y esa información no circula, y es mucho tabú, así que, nada, y me quedo también con otra, algo bonito que vos, alguna de las preguntas tenía que ver con poder hablar, y con quién es asociar, si se quiere, cómo hacemos para que algunas cosas trasciendan, y vos hablaste de un montón de actores, de la red, de la salud perinatal, del INAI, del Ministerio de Justicia, diputados, o sea que, cuando uno puede hablar, y cuando uno empieza a tener redes, no es fácil, asumo que este camino que estás haciendo vos con otras familias debe ser súper largo, pero, también saber con quiénes aliarse, es importante para que las cosas empiecen a institucionalizarse, y tomen y tomen formas. Sí, digo, entendemos a la política como herramienta de transformación de la realidad de las personas, ¿no? Entonces, desde ese lugar militante, digo, entendemos que el proyecto viene a transformar la realidad de las que vendrán, lamentablemente, porque, digo, nadie quiere hablar de, como vos bien decías, digo, ¿no? Esto de dar a luz, de la maternidad, digo, cuando no encajás en esos mandatos, cuando no pasó nada de todo lo que se espera que pase, y también digo esto, no es muy importante entender que cualquiera de las decisiones que podamos tomar o no, luego van a repercutir en la reconstrucción de nuestras vidas, ¿sí? Digo, no es lo mismo parir a un hijo muerto deseado, como por ejemplo en mi casa, y que me hayan dejado más de 10 horas con él muerto adentro de mi panza, y que me hayan quitado los recuerdos de mi hijo vivo, y yo me acuerde de esos movimientos que claramente son indescriptibles, porque solamente los pude sentir yo, o cualquier otra persona que lo haya atravesado, y sin embargo claramente no va a ser lo mismo. Entonces es muy importante entender eso, digo, cuando hablamos de derechos, digo, cuando hablamos del poder sobre nuestros cuerpos, de la soberanía sobre nuestro cuerpo, de poder decidir, digo, no es un capricho, ¿no? Es lo que luego nos va a permitir a nosotras reconstruir o no nuestras vidas, y el proceso también, y el tiempo que te lleve. Así que en ese camino estamos, ¿no? En el transformar la realidad de las personas, y puntualmente nosotras militando para transformar esos partos sin vida, que sean abordados de una manera integral, respetuosa, y con información también, muy importante. Gracias, gracias Joana. Sí, yo mientras hablaba Joana, ¿no? Me preguntaba cómo las instituciones, tanto sea el registro civil, cuando hablaste de un proyecto de ley con un certificado de función, ¿no? Cómo las instituciones de salud y otras instituciones que intervienen, en este caso el registro civil, para certificar un nacimiento o una muerte, que tienden a normativizar rápidamente, ¿no? Y que todos los procesos que nosotras pensábamos, y la veo un poco a Cecilia, que parte de su dirección tiene que ver con analizar los procesos institucionales y la línea de calidad y la línea de derechos, ¿no? Cómo desde las instituciones podemos escuchar lo que esta persona necesita en el marco de una norma general. Porque así como hay personas que quieren tener un certificado, puede que otras no. Entonces, ¿cómo pensar las instituciones en el marco de lo que corresponde? Porque si no, bueno, ahora a todo el mundo se le da. Bueno, puede que alguna persona quiera, otra persona no, otra persona se lo quiera llevar, otra persona no, se cruzan con situaciones de aborto, ¿no? De hijos no deseados, pero para las instituciones es todo lo mismo. Es un cuerpo que parió, hijo vivo, hijo muerto, feto vivo, muerto, como querramos llamarlo, ¿no? Y me parece que lo que cuesta es poder preguntar, que es lo que venimos hablando todo el tiempo, me parece, en este seminario respecto de los modos de parir, con quién querés estar acompañada, si querés estar acompañada, ¿no? Porque rápidamente lo matimizamos. Entonces, todos los que pasan van de esta manera, todos los que nacen vivos, los que nacen muertos. Entonces, me parece que lo más difícil, cuando uno analiza los procesos institucionales y los procesos subjetivos, es adecuar las instituciones a estas necesidades, en el marco de lo que dice la ley, incluso lo que corresponde. De que correrla la estamos corriendo, ¿no? Hoy, no sé si Aureliano nos va a poder acompañar en esta ronda, pero el colectivo de pueblos originarios plantea en el tema de poder llevarse la placenta, ¿no? Que tampoco encaja en el sistema de salud. No, no te la podés llevar porque es residuo. Entonces, va con los residuos. Pero para algunas personas no es residuo, por ejemplo. Es algo que tiene que ver con su cuerpo, alimentos fluidos. Uy, entonces, me parece que escuchar nos permite entender qué necesitamos las personas con el sistema de salud, ¿no? Pensaba la articulación con el registro civil, que hoy nacen niñas sin documento y se van indocumentados, pero que hay otras personas que tienen otras necesidades, ¿no? Como es un certificado que nos diga, bueno, existió. Yo lo sentí. No es algo que no existe. Hay que borrar, ¿no? Entonces, nada, recuperar algo de estas voces silenciadas que muchas veces las instituciones sostenemos y perpetuamos las silenciaciones. Sí, ahí se mezcla un poco lo legal, porque es un cuerpo NN. Digo, primero, a ver, el Código Civil dice que, digo, hemos escuchado un argumento que se repetía cuando nos estábamos luchando por la ILE, no esto de que hay vida desde la concepción, ¿no? El artículo 19. El artículo 22 te dice que si naces sin vida, es NN. Si bien entendemos que ese código está redactado a fines patrimoniales, censos y demás cuestiones, luego eso replica en el sistema de salud, ¿no? Entonces, digo, vuelvo a esto de nuevo. Digo, entender al deseo como derecho. Digo, Ciro es mi hijo y tiene la identidad de hijo, porque yo decidí gestarlo y decidí tenerlo, digo, ¿no? Y supongamos que no hubiese sido así y yo hubiese recorrido una ILE o cualquier situación, digo, en la que me encuentre. Digo, volviendo a esto, digo, cada una de las decisiones que toma, digo, las toma porque, digo, primero porque decide, y segundo porque, digo, entiende y sabe lo que es capaz de soportar y cuáles son sus limitaciones y de lo que es capaz, y hasta algunas veces ni siquiera no, porque yo sinceramente, si bien, digo, tenía la esperanza y el recorrido era para que sucediera, yo nunca creí que iba a pasar todo esto con la muerte perinatal, ¿no? Digo, las que lo hemos pasado hace muchos años atrás, hoy, hoy, yo puedo leer mensajes que recibo a diario y las mujeres están, si bien entiendo que no debería ser la manera, tal vez, digo, porque estás en un momento de vulnerabilidad, digo, y el empoderamiento, digo, si bien nos pertenece, digo, tampoco es responsabilidad nuestra, ¿no? Digo, porque cómo te vas a empoderar en una situación así, digo, qué ganas tenés de pelear o de luchar en una situación así, ¿no? Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Digo, no es capricho, no es, digo, de pararme de un lugar y no querer moverme de ahí, digo, cuando yo decidí la cesárea y no me la querían hacer, era porque yo no quería tener más a cielo muerto dentro de mi panza. Yo quería que me hagan un necesario. Obviamente mi vida no corría riesgo, ¿no? Digo, pero, digo, hay un argumento del porqué, ¿no? Hay un argumento del porqué. Entonces es esto, digo, es entender al deseo como derecho y respetar y entender la formación del profesional, digo, eso no está en cuestionamiento jamás, no está en cuestionamiento, pero es el poder de la información y de la formación del profesional de la salud y el poder sobre mi cuerpo y las intervenciones que van a hacer sobre mi cuerpo y de qué manera y por qué, porque después se tienen que transitar duelos, ¿no? Y son duelos que se transitan en la más absoluta soledad donde hay un porperio que es totalmente invisibilizado y un parto que también es totalmente invisibilizado. Y cuando recurrís, si tenés el privilegio, digo, yo siempre estoy muy atenta a eso, digo, no pierdo de vista que yo tuve privilegios en esa situación, y ustedes me podrán decir, no, pero qué privilegios pudiste tener en esa situación. Bueno, sí, los tuve, digo, entender que cuando una puede hacer algo que el resto no puede, son privilegios, no son derechos. Un ejemplo es haber podido cremar a Ciro y haber podido despedirme de él y hacer el ritual, digo, que eso ayudó a elaborar mi duelo casi cuatro años después, pero, digo, porque esto, ¿no? Después recorres la salud mental y vas intentando encontrar profesionales, digo, donde las respuestas no condicen con tu realidad, ¿no? Bueno, eso fue y vas a tener otro. Bueno, bueno, a ver qué pobre no fue después. Bueno, perdiste su embarazo, como si hubieses perdido una llave y yo tenía un hijo de 2,3 kilos quemado dentro de una urna sin saber qué hacer, digo, ¿no? Se van dando un montón de situaciones en el medio que claramente, digo, hacen a tu salud mental y esto que venía diciendo antes, ¿no? Digo, a la reconstrucción de nuestras vidas. Digo, y hoy leer, por ejemplo, hoy a la mañana me envió un mensaje una mujer que había atravesado muerte perinatal, hacía cuatro meses atrás, muy poquito, y que me venía siguiendo en las redes y que ella pudo decidir y donó su leche, ¿no? Digo, y me agradecía, ¿no? Y me agradecía, y me agradecía, y si bien, digo, entiendo que es de un lugar del amor, digo, y la realidad es que no me tiene que agradecer nada, digo, es su derecho a la información, digo, ¿no? Y a poder donar, digo, y decidir qué va a hacer con esa leche, es su derecho. Es su derecho, digamos, implícito, ¿no? Todavía falta que sea ley, pero es su derecho. Así que, en ese camino vamos, ¿no? Hacia la conquista y ampliación de nuevos derechos. Y ahí para recuperar algo del chat, gracias, Joana. Muchas compañeras que plantean que en la licenciatura de enfermería no se ven, Natalia, no se ven nada de muerte perinatal, y los cuidados para las madres, ¿no? Y lo mismo cuando hay muertes maternas, ¿no? Cómo se vuelve esta familia con un bebé, sin su mamá, sabiendo que son muertes evitables, porque está gentísimo las muertes maternas, ¿no? Pensando en las muertes perinatal. Bueno, por supuesto, acá mucho agradecimiento, abrazo, Joana. Sí, estoy leyendo. Muchísimas gracias. Que mucho, no queríamos dejar de mencionar. Y que yo creo que, así como hay una devolución de agradecimiento, también son temas que, como nos mueven las fibras, son cosas que el escuchar hace que uno empiece a mirar de otra manera las maternidades, los centros obstétricos, ¿no? Me parece que es un ida y vuelta, que es un abrazo, y que también nos abre... Yo creo que son temas como la perspectiva del género. Siempre decimos que las feministas, cuando uno empieza a mirar el grado de género, no puede dejar de mirar de esa manera. Y si nosotros logramos que en estos espacios empecemos a mirar las diversidades, las distintas voces, las distintas realidades, está lo que te interpele, que cuando nosotras como Ministerio recorremos la NEO, siempre estamos preguntando, y esto a partir del seminario del año pasado, donde te escuchamos, ¿en qué espacio físico de la NEO, por ejemplo, o en Cedrician, se le dice a las personas los procesos de mejoría y de muerte? ¿No? Están también en la teología, donde se acuerdan de muerte, y obstetricia, y tal, lo que también interpele a los equipos. Y no, no tenemos. Bueno, ¿se puede pensar un espacio? Entonces también es agradecerte que como la perspectiva del género, cuando uno empieza a escuchar, y lo empiece a incorporar cuando mira otras cosas. Así que bueno, nada, es un poco de lo personal y la función que nos toca, ¿no? En estos tiempos. Bueno, yo les quiero agradecer esta participación, digo, es muy importante para nosotras cualquier espacio de visibilidad, digo, en esta diplomatura, claramente lo es aún más, y también decir, digo, que nosotras, cuando decimos que este proyecto de ley fue colectivo, que es colectivo, digo, yo recuerdo Ceci Servo, hace muchos años atrás, en nuestro Centro Cultural, acá en el Conurbano, digo, nos hemos reunido con Ceci, con Patricia Rosenberg, que nos ha acompañado al Congreso, digo, también, digo, esto de las profesionales de la salud, que yo claramente admiro, digo, y esto, ¿no?, de ponerse a repensar, digo, a repensar sus prácticas, también me acuerdo Fernanda Meques, cuando nos conocimos también hace muchos años atrás, me pidió perdón, me pidió perdón, me dijo, en nombre de todas, estamos viviendo una, digo, ¿no?, como esto de ir construyendo las herramientas colectivamente, digo, ¿no?, entre el sistema de salud y la comunidad. Al fin y al cabo, todos usamos nuestro sistema de salud público tan amado y que siempre, claramente, vamos a defender. Yo les agradezco esta participación, les pido perdón, estoy en el medio del trabajo, me tengo que ir, me dieron un tiempito para poder participar, nuevamente, muy agradecida por permitirnos visibilizar, así que les mando un abrazo y leí los mensajes, y muchas gracias, a veces no sé si merezco tantos mensajes de amor. Bueno, gracias, gracias. 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 Salta. Bueno, Cési, ¿estás por ahí? ¿Lista? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿cómo le va? Muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta de poder participar. En esta oportunidad me toca como contarles a mí quién soy, siempre es un desafío presentarse, nunca se sabe muy bien por dónde empezar. Bueno, en principio me llamo Cecilia, soy médica, estudié cuidados paliativos, después me gustó mucho la administración hospitalaria y de ahí los recursos humanos y me dedico a los cambios organizacionales, me dedico a generar nuevas culturas en los servicios de salud, en los hospitales, en mi transitar, así en estos últimos años, estuve en el municipio de Moreno, en la dirección de economía del municipio de Moreno, estuve en la maternidad estera de Carlotto con Patricia Rosenberg, con Natalia también y con un montón de gente que transitó el comienzo de un hospital público orientado hacia la implementación de la ley de parto respetado inicialmente y hoy por hoy de salud sexual y reproductiva, de identidad de género y otros derechos que transitan a la mujer o a la persona gestante o en proceso de búsqueda de todo aquello que tenga que ver con la sexualidad, no solamente con la reproducción. Y actualmente, bueno, yo siempre fui del Posadas, obviamente que algunas de ustedes me conocen más por la maternidad, pero es cierto que soy de Palomar, el Posadas es el hospital de mi barrio, es donde nació mi hermana, donde murió mi familia, muchas personas de mi familia y es el lugar donde yo me identifico, es el hospital de mi barrio. Aquí hice la residencia y en realidad y en realidad me costó un poco hacer algo de gestión acá. Nadie profeta en su tierra y eso es real, hasta que, digamos, en esta gestión me convocaron para armar un espacio que tiene que ver con la calidad de la asistencia y cómo gestionar a través de procesos asistenciales, ¿no? Y fue un poco loco porque me dieron una oportunidad que para mí fue muy importante, pero a la vez era como una utopía, armar una dirección de calidad y de procesos asistenciales en un hospital de 5.600 trabajadores, un espacio unipersonal, o sea, yo, traccionando básicamente la hegemonía que reina en las organizaciones de salud y sobre todo una organización de salud como esta, un hospital tan grande, lleno de diferentes especialidades, polivalentes, abierto al público de primer nivel como a la emergencia de tercer nivel, cómo traccionar de alguna manera estas culturas organizacionales que están temidas por patriarcado, que están temidas por la mecanización de las prácticas, cómo traccionarlas hacia servicios garantes de derecho, de calidad y ahí un poco la pregunta se me venía a la cabeza, yo voy a hacer una dirección de calidad pero a mí lo único que me interesa es garantizar derechos y empezamos, empecé un poco como para buscar qué significaba la palabra calidad y un poco si ustedes hacen como un ejercicio en la cabeza y si les digo calidad le va a decir el empleado del mes, las cinco estrellas, los tildes para arriba, la medalla de oro, o sea, great place to work, digamos, como decirte, o sea, se les viene a la cabeza yo en comision, todas cuestiones que tienen que ver con garantizar indicadores, tener todo escrito, tener todos los roles, las funciones de los diferentes trabajadores y trabajadores adentro de un hospital público o adentro de un centro de salud pero eso plantado en la realidad del estado provincial, del estado municipal o del estado nacional donde me toca estar a mí es como utópico, bueno, muy bien, queremos tener los procesos escritos entonces de alguna manera empecé a ver qué pasaba con las direcciones de calidad en otras organizaciones por supuesto donde hay otras organizaciones bueno, por supuesto en hospitales privados, en Austral, el Cruce, de alguna manera este tener como claro qué pasaba con estos espacios que se decían de calidad y cuántos de esos espacios se habían metido con el tema de la garantía de derechos, y hay un poco ahí una compañía que dice depende de dónde hablamos calidad puede ser tener agua potable sí, por supuesto que calidad puede ser tener agua potable pero el tema es cómo interpretamos la calidad de una organización de estado ¿no? Podemos decir que es cumplir con una lista de indicadores o tiene que tener de alguna manera tiene que ver también cómo en tener presente cómo esas organizaciones garantizan los derechos que les toquen en parte a sus prácticas entonces en ese sentido no sé si ustedes conocen a Ana Castellani pero en definitiva la definición de estado nacional no es algo que podamos decir desde las organizaciones individuales o sea la definición de estado está dada por gestión pública por decirte ¿no? y interpretamos organizaciones de calidad del estado como aquellas que generan valor valor público entonces interpretamos como la implementación de derechos en el término de parto respetado nacimiento respetado en lo perinatal es más fácil para mí porque al tener en mi experiencia el equipo de la maternidad estera de Carlotto es más fácil decir qué dice la ley y cuál es la práctica que hace paralelismo a eso ¿no es cierto? elegir con quién estar estar acompañada con el porcentaje de acompañamiento del SIP o mecanización de la práctica o sea evitar prácticas mecanizadas con el porcentaje de fisiotomía que tiene cada maternidad o digamos que las mujeres tengan una consejería que les permita elegir el método y no que realmente sea el equipo de salud según lo disponible el que elija qué método anticonceptivo ofrecer a la mujer ¿no es cierto? es un ejercicio generar valor público es calidad cuando nosotros podemos hacer los paralelismos de todos esos marcos normativos que queremos que se transformen en situaciones adentro de los hospitales o adentro de los centros de salud y en ese sentido entonces comenzamos a generar aquí una dirección de calidad que se dedica a monitorear en cuánto en cuán lejos en cuán cerca estamos de mejorar todos los días el acceso a derechos ¿no? ¿cuánto baja la episiotomía por semestre? no solamente con cuántas consultas hacemos por semestre cuántas mujeres que quieren estar acompañadas durante la cesárea logramos que entren al quirófano respecto de hace unos años atrás cuántos métodos anticonceptivos de larga duración podemos brindar a personas durante el poste de eventos tétrico inmediato sin ir más lejos cuántas interrupciones legales de segundo trimestre estamos pudiendo garantizar respecto de lo que garantizábamos sin ley de alguna manera antes de la salida de la ley concretamente también por ejemplo que pasa con el tema niñas no madres o con con los diagnósticos perinatales ¿no? o sea le ofrecemos la interrupción voluntaria o la interrupción legal del embarazo a una madre que sepa que tiene un feto con malformación o directamente la hacemos llegar a término porque así está marcado que son prácticas que se hacían en el hospital entonces empezamos a hacer estas preguntas y nuestra dirección hoy se orienta específicamente a seguir indicadores que tengan que ver con la calidad de acceso a derecho digamos no únicamente con el porcentaje de cirugías de alta complejidad versus las de baja complejidad o la cantidad de consultas programadas versus la cantidad de consultas por emergencia digo incorporar los indicadores de acceso a derecho dentro de la noción de calidad dentro de las organizaciones de salud y monitorearlos como si fueran cualquier otro indicador de los estadísticos que se le piden a los hospitales pero detrás de eso vamos a necesitar que la asignación de recursos esté tan ligada a la garantía de derechos como a la cantidad del resto de las cosas que tenemos que garantizar ni hablar de que el armado de redes asistenciales también se interponga respecto a la noción de calidad no hay posibilidad de salvarse solo y eso tiene que ser una práctica que los hospitales hagamos y eso va a significar acceso a derechos también entonces en qué marco existe o no asignación de recursos teniendo en cuenta la evaluación del acceso a derechos que cada organización está pudiendo hacer pero en realidad eso como sería lo visible de lo que hay detrás que es una transformación de la mecanización de la práctica genuina como lo que hacemos los hospitales o los servicios de salud tratando de monitorar los indicadores de acceso a derechos es dar cuenta de que empezó nuestro proceso de transformación porque a mí de alguna manera para nada soy feminista desde que nací en ningún sentido digamos soy muy joven mi feminismo es muy joven y todos los días aprendo y la realidad es que todos los días tengo que repasar mis propias prácticas es decir estamos todos en proceso de transformación pero es cierto que no hay tiempo para esperar más es cierto que nosotros tenemos que rendir las cuentas de las transformaciones que ya tienen que haber empezado dentro de las organizaciones de salud cada uno en su rol una de las preguntas que me hacían ahí que ustedes habían preguntado es cómo nos organizamos y a mí no me queda otra que organizarme facilitándole a los equipos esos procesos de transformación esta no es una dirección nosotros no somos un lugar donde hacemos protocolos que escribimos atrás de un escritorio y que pretendemos que los equipos lo hagan sino que acompañamos a los equipos en sus propios procesos de transformación pero monitoreando y evaluando el acceso a derecho o sea cada espacio cada hospital cada centro de salud tiene su propia mística tiene su propia cultura tiene su propia cultura y es así pero no hay tiempo para seguir esperando así que tenemos que monitorear todos los mismos indicadores de acceso a derecho y facilitarle a los equipos lo que necesiten para incorporarse en procesos de transformación de sus prácticas eso que parece gente o un equipamiento nuevo en el andar cuando vas andando con los equipos con los jefes te das cuenta que son otras cosas son espacios de escucha transparentar la información animarse a hablar de errores animarse a hablar de eventos centinela es animarse a hablar de seguridad del paciente de los desnutridos en los hospitales de los escarados en los hospitales o sea de los que nos equivocamos con los medicamentos es poder para nosotros haber incorporado con la excusa del COVID un encuentro hospitalario de gestión que en forma semanal se realiza en el hospital sistematizado en donde los equipos cuentan sus experiencias y se historizan y por ahí en la historización del servicio de astroenterología terminan hablando de cosas de perinatología pero lo virtuoso de esto es que todos empiezan a generar cierto monitoreo de evaluación de sus propias prácticas y uno con el entrenamiento ve la mecanización en todas las especialidades si nos concentramos en lo que tiene que ver con esta charla en los derechos perinatales en los derechos de sanación y reproductiva hay un montón de biografía que diría que monitorear ahora lo que yo no encuentro es que la decisión política sea la de asignar recursos por garantía de derechos o sea hay una cuestión que es concreta el financiamiento de las organizaciones de salud es fundamental es fundamental poder alinear acceso a derechos con modelos de financiamiento con digamos asignación de nuevos recursos y con la incorporación de nuevas disciplinas porque si no los médicos o sea todo el mundo quiere que que deconstruyamos el modelo médico hegemónico pero hay médicos haciendo economía médicos haciendo psicología médicos haciendo de facilitadores de equipo médicos haciendo de capacitadores o sea hay enfermeros también se están sumando hay licenciados en psicología es cierto pero nos cuesta mucho trascender transitar la interdisciplina y esto es una realidad o sea es como yo le hice la interconsulta parece ser el proceso interdisciplina y no de alguna manera dejar de hacer una práctica médica en pos de lo que lo que opina el compañero la compañía psicóloga en base a lo que escuchó más empáticamente de lo que yo pude a esa paciente que está en ese momento en esa cama en ese lugar interdisciplina significa poder limitarnos en nuestras prácticas entre nosotros en favor de generar acceso a la voz de las pacientes por supuesto de alguna manera los equipos de salud y esto bueno cuando miran la realidad de nuestras prácticas se desarma muy fácilmente ¿qué quiero decir? o sea cuando perdemos el marco de nuestros conocimientos empieza una zona de inseguridad muy grande que hay que acompañar o sea si uno le pide a unos tetra que no haga más partos el ostetra va a decir pero ¿qué hago ahora? y hay que atender hay que atender esa necesidad ¿qué hago con mi hacer? ¿no me dejas hacer lo que yo sé hacer? ¿te resulta que ahora no lo puedo hacer más? ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora de alguna manera? ¿o para qué sirve mi saber que se supone que yo tengo que reaprender? ¿no? facilitar transformaciones implica también poder responder esa esta pregunta que surge ¿no? no hago más lo que tengo que hacer entonces ¿ahora qué voy a hacer? ¿me vas a dar las herramientas para esa nueva práctica que yo necesito adquirir? ¿me va a ir mejor? porque de alguna manera lo que a mí me pasa es que estoy adentro de los equipos de salud y honestamente estoy preocupada o sea no logramos poner de vuelta el sistema en funcionamiento en forma integral o sea la Argentina transita una post pandemia feroz respecto de muerte materna la emergencia de patologías como tuberculosis sífilis el diagnóstico tardío de cáncer la malnutrición infantil o sea nosotros tenemos que entender que este es un sistema realmente que da a gritos digamos signos y síntomas de que está en un proceso de necesitar cambio o sea primero tenemos que decir necesitamos cambiar no podemos seguir así y eso es en todos los aspectos ¿no? pero ¿cómo traccionar eso desde un lugar desde una oficina o de un espacio que tenga que ver con la calidad y que a la vez eso de alguna manera no me haga ruido interno y para mí la única posibilidad que encontré fue asignar indicadores por derechos entonces de la misma manera en que monitoreamos la cantidad de úlceras por presión que son lesiones que les generamos a los y las pacientes mientras están internados entender que monitorear la episiotomía era tanto mi rol o más que la cantidad de cirugías de alta complejidad ¿no? que la implementar tener claramente tener noción de cuántos chicos en situación de abuso sexual o sospecha de abuso sexual infantil transitan por este hospital todos los días era tan importante como el día estada de los pacientes en la internación prolongada ¿no? ¿cómo nosotros diversificamos? o sea y entendemos que aquellos que estemos facilitando pacto respetado o salud sexual o la ley de salud mental o adolescencias o niños y niñas estamos queriendo transformar la mecanización de las prácticas todos juntos y entonces de alguna manera cómo organizarnos o cómo institucionalizarnos y por lo menos evitar el fraccionamiento o sea a mí me parece fundamental que nos entendamos que todos los que bueno claramente todos están aquí por voluntad y ustedes están seguro generando visibilidades con perspectiva de género así que hay un acuerdo están de acuerdo eso están por eso aquí pero yo siento que a veces perdemos mucha energía cuando nos diversificamos en direcciones o en servicios o hasta en procesos de militancia no sé cómo explicarles cuando en realidad todos hacen lo mismo es tratar de transformar la mecanización de prácticas destruir al modelo médico hegemónico y ver de qué forma podemos hacer frente a ese monstruo capitalista que está además metido en nosotros o sea que no va a suceder si no tenemos conversaciones cada vez más sinceras ¿no? sinceras entre nosotros y con los y las pacientes que es como un desafío grandísimo la oficina del paciente para nosotros es fundamental la gestión de quejas que nosotros estamos teniendo ahora nos permite de alguna manera habilitar la voz de los pacientes adentro del hospital y me permite transitar situaciones que pasa la gente a diario aunque estoy en un hospital tan grande y en un piso súper más alto que por donde transitan las personas ¿no? Involucrarnos en aquellas demandas que tienen los y las pacientes en el día a día en los hospitales ¿estoy bien de tiempo? Estoy bien perfecto bueno ¿cómo institucionalizarlo? y eso eso es un poco algo que que debíamos responder entre todas ¿no? como estamos dispuestas o sea yo la verdad es que no bueno supongo que si cuando me convocaron para este espacio sabían que no me gusta mucho mentir pero y voy a hacer un poco abuso de eso en principio asumiendo las responsabilidades que tenemos o sea con todo lo que eso implica ¿no? si estamos en un espacio de género entender que no podemos reproducir patriarcado adentro de un espacio de género o sea lo institucionalizamos cuando lo hacemos parte de nuestro hacer cotidiano cuando no sé de alguna manera a pesar de tener una agenda de urgencias permanentes estamos teniendo una urgencia de plan una agenda de plan o atendemos cada tanto a pacientes y escuchamos en primera persona cuál es el reclamo más frecuente si es de trato si es por las cosas perdidas adentro de los hospitales TNI plata relojes si es porque la gente se cae en un mismo lugar en un hospital frecuentemente porque hay una baldosa levantada y nadie la endereza por decirlo de alguna manera ¿no? entonces atender un poco cada tanto la realidad cotidiana no de la emergencia que surge a partir de los equipos sino a partir de los pacientes o de las pacientes que transitan las organizaciones de salud así como generar estos monitoreos de indicadores de acceso a derechos por otro lado de alguna manera cuando ella me convocó también me interpelaba un poco personalmente digamos o sea transformando ¿no? digamos claramente las personas que me conocen hace tiempo saben y no tengo ninguna vergüenza de decirlo que soy otra persona o sea otra persona antes y después de mi paso claramente por la maternidad Estela de Tarloto yo soy bisexual mi mujer se llama Sonia yo no pensé siempre quise tener hijos pero nunca jamás me vi gestando hasta que transité los 5 años por la maternidad Estela de Tarloto y vi que había en esas mujeres que venían a que elegían nuestra maternidad o que venían a la maternidad a atenderse que había muchas personas como yo y entonces me pensé a preguntar si yo realmente no podía ser mamá y empezó a generarse en mí un proceso de transformación de decir bueno yo con este cuerpo que no me gusta tan femenino y lo que sea podré transitar hice todo un proceso interno y me permití de alguna manera un ejercicio interno de transformación que hoy por suerte el universo de alguna manera me confirió a Valentino que es mi hijo y estoy súper feliz pero que también tiene que ver con eso con permitirnos atravesar por los procesos de transformación que tengo que cambiar yo de lo que hago todos los días para hacer que esto se haga real como monitoreo yo mi propia práctica o sea para saber si lo que quiero hacer lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal si estoy pudiendo en este caso facilitar transformaciones de los equipos de trabajo o si realmente es mejor que me ponga un kiosco o me vuelva con un consultorio de clínica que no me iba tan mal o sea y tener la oportunidad de decir en esto no me va bien y no hacerlo como decirte correrme de ese lugar y ver que otro o que otra pudiera ocuparlo con mejor competencia con mejor disciplina teniendo el horizonte claro que es la garantía de acceso a derechos o sea si estoy aquí para transformar el acceso a derechos y las cosas van bien eso se tiene que mover y si no se mueve eso me tengo que correr por supuesto esto tiene que ver con hacer los propios ejercicios individuales y darnos tiempo a esos procesos de transformación un tiempo biológico pero un tiempo también de construir con otros que no es calendario no lo vamos a lograr o sea poniéndonos fechas calendarias pero si tenemos que historizar historizar nuestras prácticas o sea estemos donde estemos cuánto hace que hago lo que hago qué resultados hace lo que hago de qué manera de alguna manera puedo dar cuenta a la señora o al señor que me pregunte estoy pudiendo yo mejorar mis propias prácticas en la única forma que podamos ayudar a transformar el sistema es si nos interpelamos a transformarnos o si estamos dispuestos a perder nuestras propias autonomías a dejar de hacer lo que hacíamos de forma mecánica para adquirir otras formas mejores de hacer si no es casi teórico el planteo dicen que hay que cambiar dicen que hay que tener información sistematizada entonces es algo que yo le pido al otro pero no lo hago sobre mí y eso entonces no te pasa por el cuerpo ¿no? estoy un poco tensa porque quiero ver si me están puteando en el chat o alguien está poniendo tuve la mala idea de dejarla abierta y no puedo viste quisiera leer con un ojo para este lado y con otro seguir hablando y me está poniendo un poco nerviosa pero a ver creo que va bien va bien estoy un poco contenta porque cumplí un poco con el tiempo creo que respondí a las tres perspectivas incluyo incluso la personal la de decir bueno cuando está bueno cuando nos pasa por el cuerpo y yo puedo dar garantía de que el proceso de transformación que sin duda en mi caso tiene que ver con el feminismo y con muchas de las que están acá con muchas de las que están acá bueno de él ya ni hablar pero Andrea Natalia Joana Fernanda muchas Agostina muchas de las personas que están acá con las que de alguna manera nos fuimos acompañando y si bien ahora estamos en distintos espacios y no tenemos por qué coincidir en todo yo cada vez que las veo no tengo duda de por qué están ahí y espero por favor que ustedes no tengan dudas de por qué yo estoy acá y si nos encontráramos en un bar de alguna manera yo podría dar cuenta de mi laburo y sé que ustedes también o así lo espero el punto es que hacemos con los que no dan cuenta qué hacemos con los actores que sabemos que no van a dar cuenta de su laburo cuánto espacio tienen hoy esos actores y cuánto espacio tenemos hoy nosotras o nosotros y en ese sentido a mí lo que me pasa es que me indigno un poco porque resulta que aún tienen muchos más espacios los otros que nosotros entonces ahí me empiezo a dar cuenta que la lucha es un poquito más una carrera de resistencia que un 200 kilómetros por hora ¿no? como porque nosotros no estamos enfrente de algo chiquito lo que tenemos enfrente es capitalismo es histórico es un modelo de organización social la única alternativa es la resistencia la única alternativa y al no perder la unión y a pesar de todo a pesar de todo y yo creo que este este espacio estos minutos dan cuenta de que no la vamos a perder o sea porque para los que estamos en distintos situaciones saben que yo hoy soy directora de un hospital nacional y ustedes están en la provincia y que eso a veces es contradictorio pero estamos acá y eso da cuenta de que no lo vamos a perder que no estamos dispuestos a dejarlo que tenemos claro por qué cada uno está en sus espacios y que la única forma es poder dar cuenta de nuestro trabajo todo el tiempo en cada lugar que nos toque una escuela una universidad una organización de servicios de salud homologar la calidad a la garantía de derechos es la clave no me queda dura o sea no podemos no podemos decir que somos de calidad si no tenemos algunos indicadores que digan que estamos garantizando acceso a derechos no podría ser posible que fuera de otra manera por lo menos no en las organizaciones del Estado nacional provincial o municipal no importa nuestra noción de calidad tiene que estar sí o sí ligada a la generación de valor público y a la participación comunitaria que es tan compleja de sostener pero bueno este es el espacio donde está Joana y cuenta un poco todo y participa como yo entiendo participación comunitaria para mí es clave sostener estos espacios donde nos encontremos en distintas instancias incluso con la sociedad civil así que bueno es todo lo que tengo para compartir o lo que me fue saliendo así hablado y no sé espero sus preguntas o lo que les parezca bueno gracias gracias Cecilia yo me noté un montón de cosas pero no quería bueno en primer lugar creo creemos que Aureliana no se pudo conectar que es nuestra hoy va a ser nuestra tercera rondera pregunto a ver si por casualidad alguna voz dice yo soy Aureliana no bueno no un poco me gusta porque Cecilia traigo como muchas cosas y me robaste la cabeza a ver si me venía en la cabeza que esto hay que regresarlo en el cuerpo lo atraviesa el cuerpo yo justo me había cansado la palabra y los cuerpos me parece que estas tres rondas lo que yo me quede bueno si se los transmito a ustedes a ver qué piensan me quedo como con dos días muy fuertes que para movilizar todo esto se necesita la palabra y los cuerpos o sea los cuerpos de las experiencias que nos atraviesan a veces de lo personal pero eso es de lo institucional me acuerdo de la primera ronda que estaba en la auténtica de que no me acuerdo de qué hospital que todo lo daba en mi desde la rodilla ¿cómo lograron? ir empujando hablando hablando con el director hablando con los compañeros lograr una TPR en su hospital y esa fue la experiencia de ellas como trabajadoras movilizadas sensibilizadas para brindar una mejor atención a las familias que atravesaban ese momento y digo esto como lo que nos atraviesa como experiencia en los cuerpos y lo que podemos poner en palabra y acá tomo porque veo en el chat que vos decías lo de la resistencia alguien puso resistencia y organización creo resistencia y unión yo voy a anotar resistencia y movilización y organización porque justamente esto habla de que nos organizamos que buscamos con quienes salianos sustitivamente como nos salga y después organizarnos para bueno eso resistir porque cada paso que vemos no vuelve hacia atrás y seguir avanzando me surgió esto como así cierre de las tres rondas y algo muy chiquitito para no hablar tanto me gustó esto que traía también Cecilia de la calidad porque un poco cuando pensamos la ronda de hoy el término calidad que se está asociando como decís como a los indicadores a cuestiones que las vemos como muy lejanas de nuestro paradigma pero quizás eso no hay que pelearse con la calidad con los indicadores con la evaluación sino justamente resignificarlo con este paradigma con esta cuestión con los derechos y el feminismo eso no es lo que vamos a que debemos poner porque si hablamos feminismo hablamos de aceptar los derechos de todos todas en cualquier momento de la vida y entonces quizás es eso no pelarnos tanto si llamamos calidad o no calidad o qué sino bueno yo lo entiendo así si no garantiza derecho no sirve de nada ni que olvidamos ni que nos digamos quizás eso me parece súper lindo por ahí lo que venimos trabajando nosotras en el grupo y lo tomo y nos va a hacer para seguir charlando el tema bueno si yo por ahí bueno aparte que te conozco Cecilia que trabajamos en la misma institución un poco pensar en las singularidades de las personas que se atienden porque también un poco lo que hablaba Adelia cuando hablaba esto de que se instalan como algunas leyes con algunos protocolos y para todo el mundo es igual pero no todo el mundo digamos en la intimidad del consultorio en la entrevista digo esa por más que esté dentro de lo que es barco por esa persona quiere igual una necesaria o por esa persona quiere no digo a veces me parece que esto que está buenísimo protocolizar para tener digamos cierta seguridad las prácticas que realizamos porque también las necesitamos para esta cotidianidad no podríamos estar pensando cada cosa que hacemos porque sería imposible sostener el sistema de salud pero al mismo tiempo como cuestionar esa sistematización para que tampoco sea un trabajo en serie que tampoco sea una cosa que todo es lo mismo y por otro lado pensar no sé si la disciplina transdisciplina tecnologías blandas me parece un poco esto de conformar equipos de trabajo verdaderos equipos donde donde se puedan repensar las prácticas y donde también podamos condenarnos porque quienes trabajan en los hospitales públicos en los centros de salud digo es muy difícil la situación de las personas cada día es más difícil atravesar con un millón de cosas y entonces también nos afecta a las personas que les atendimos y tenemos que poder trabajar con una compañera con un compañero estas situaciones porque esto o sea los abusos sexuales o no sé estas cuestiones que vos decías no es lo mismo que la atención no sé digo marcar algunos otros indicadores de no sé de alguna cuestión más biológica que todo el resto de las situaciones que atraviesan las personas digo van generando situaciones de autocuidado pero también cuando se acercan van a pedir ayuda y entonces me parece que también hay como algunas situaciones que me parece que tenemos que poder pensar si trabajamos con estas personas si tenemos ganas si de verdad creemos que son usuarios del sistema de salud que si de verdad creemos que son personas que tienen derechos digo me parece que estas son cosas que por ahí está bueno empezar a cuestionarlas porque acá se habla mucho de las interseccionalidades y estamos muy atravesadas por un montón de cosas y nosotros también que atendemos con las mujeres con las madres con el aborto con el aborto hay un montón de cosas que nos atraviesan todo el tiempo entonces por ahí pensar en la singularidad de la persona de la profesional de la persona que está atendiendo no sé me perdí un poco yo te fui siguiendo igual no tengo respuesta para la singularidad no voy a mentir o sea no sé cómo se hace para pasar del sistema actual a la singularidad no lo sé sé que algunos pasos podemos hacer pero no respecto a los trabajadores y las trabajadoras todo para adelante lo que decís o sea hay muy poco pensado para el bienestar de los que cuidan por decirlo de alguna manera y hoy por hoy la situación de multiempleo es cada vez más catastrófica y también preocupante cómo perdemos talentos por decirlo de alguna manera la verdad es que es muy preocupante sí pensaba muchas veces que en voluntades personales tú también esas veces se canta ¿no? total como atiende bien tal tal lugar o tal institución o tal persona digo está como sobrecargado en algunas cuestiones y nada me parece como que también igual es una perdón la capacidad de conmoverse con la situación ¿no? de que algo nos pase cuando sí hay alguna cuestión del marco de la seguridad de los pacientes o de cultura justa no sé que a mí me gustaría traer este marco que es diferente digamos esta cuestión de poder pensar en cómo se impone la justicia lo justo lo equitativo adentro de las organizaciones de salud ¿no? aquellos que trabajan más y tienen buenos mejores resultados aquellos que se interpelan más y aquellos que no trabajan y son perdonados por todo ¿no? y por todos y que siguen adelante y siguen estando y se perpetúan en esos lugares ¿no? cuánto cuánto pendiente hay respecto a la equidad adentro de las organizaciones de salud y cuánto de eso tiene que ver con que se mecanice la práctica y se pierda la empatía con que empiece a dar lo mismo todo ¿no? cuánto la falta de justicia hace que dé lo mismo todo que nos cansemos que haya un día que yo esté más cansada otro día que tengo más ánimo y que entonces mi práctica esté condicionada a eso ¿no? que me excede totalmente Ahí, Ceci si me permitís decir algo que no te presentaste pero como te conozco Ceci es una gran deportista de hockey era ahora tengo un par de aquí era pero que tiene que tiene esa corporalidad corporal corporal corporalidad de una deportista de equipo ¿no? y un poco a mí me te pienso cuando hablas que te conozco te valoro te quiero todo esto que ya sabes trabajo público que Ceci es una gran armadora y me parece que a veces nos toca conducir y a veces nos toca ser parte de los equipos y me parece que esto que traía Natalia de que hay trabajadores y trabajadoras más comprometidos y que es muy difícil en soledad ser trabajadoras en soledad que no es fácil trabajar en equipo porque todos decimos sí, sí somos feministas transfeministas post-transfeministas pero la realidad es que a la hora de conducir y ser parte del equipo y se nos quita todo el tiempo las propias violencias los autoritarismos con otras colegas pero me parece que hay algo del equipo que nosotros vamos a veces a los hospitales y vemos que el equipo de obstetricia está peleado con el estoco gineco que no se habla la persona va por los lugares y no se habla por los medios y no se habla por la enfermería entonces digo ¿cómo hacer red en lo chiquito de las instituciones y esto que me convocaste que es a los armados de equipos y a ser tolerante siendo parte de un equipo y que la verdad que cómo combatir al capital digamos cómo combatir las injusticias y la gente que la bula poco y que maltrata y que a veces estamos esperando que se jubile en términos institucionales y yo me pienso en equipo ¿no? me pienso en equipo desde lo espacial y a veces uno se interpela y se cuestiona cuánto es parte de un equipo pero me parece que el ser el equipo de ser trabajadora estatal que toque ser funcionaria o vuelvas a ser socalito de una institución me parece que hay algo de esa composición del equipo que hace que resistamos más fácil porque si no resistes solo en el consultorio porque atiende bien y terminás medicada con ataque de pánico con depresión ¿no? y me parece que hay algo de esa lo que va lo que se va lo que va interpelando la institución me parece que trabajar en equipo sigue siendo contracultural armar grupos de reflexión sigue siendo contracultural armar espacios de reuniones de equipo vos traís bueno como algo que da la pandemia juntarnos una vez por semana ¿no? un logro es parte del equipo del consultorio sí, sí y ojo que además los propios equipos se pueden proponer y decir yo quiero presentar mi servicio por ejemplo y presentan y no es siempre con mucho auditorio por decirte pero ahora empezamos a hacer cada vez más abiertos ahora lo dejamos colgado en los canales de YouTube del hospital y la gente no se da cuenta pero estamos transparentando el hospital 100% las invito a que lo miren en los canales de YouTube y se van a sorprender solamente nos falta que los pacientes se animen y entren a la ola magna pero que sería como una gloria y además por otro lado al respetar la semana del parto respetado la lactancia materna de la salud sexual tocamos temas de salud pública todo el tiempo porque en esas semanas se habla de esos temas entonces de alguna manera logramos instalar en el hospital una agenda que atraviesa los derechos adentro del hospital y eso me parece interesante yo estoy muy contenta con lo que sucede Yo no sé ahí las compañeras de la coordinación de la DIP lo estamos ocupando la palabra nos silenciamos un poco y socializamos o integrantes de la DIP o nada Nosotras de la coordinación o también el resto de las personas que tengan ganas de reponer estas preguntas que las compañeras nos trajeron para pensar la salud perinatal la atención del parto el puerperio pero en definitiva las instituciones de salud en su totalidad que es una de las experiencias que agradecer a Ceci que nos comparte y que siempre nos hace pensar yo mientras alguna alguna quiere ir levantando la mano para circular la palabra repongo algunas cosas que me resonaron súper súper interesantes bueno esta relación entre la calidad y el acceso a derechos me parece súper interesante Ceci y la vuelta que traes porque en definitiva es pensar el lugar de las instituciones públicas y del acceso a esos espacios que son de todes entonces cuando pensamos en procesos de calidad inevitablemente bueno mi deformación como socióloga me aparece el mercado todo el tiempo en la cabeza y me cuesta un montón sacar al mercado pensar en la calidad y que no se me venga el mercado a la cabeza pero poder utilizar esos espacios esas estrategias que están muy instaladas en las instituciones las estrategias de calidad las políticas de calidad los servicios de calidad y demás usar como pensar en estrategia política y decir bueno cómo hacemos para usar ese lenguaje tan instalado para pensar en términos políticos hacia dónde queremos avanzar que es hacia una transformación cultural de nuestras instituciones para garantizar tantos derechos que tenemos para garantizar porque si hay algo que tenemos en la Argentina y seguimos avanzando en esa línea como lo demostró antes también la compañera Joana con nuevos proyectos de ley lo que tenemos y vamos a seguir teniendo son grandes leyes de excelencia a nivel internacional en materia de garantía de derechos y creo que ahí nuestros movimientos de derechos humanos hacen bandera hacen cuña y nos han enseñado tanto las abuelas y las madres a construir espacios garantes de derechos desde la construcción colectiva otra cosa que me quería resaltar es que tanto bueno empezaste hablando de cambio cultural como digo bueno el desafío es no perdernos en esa organización y en esa resistencia porque en definitiva un cambio cultural no es reformista es revolucionario vos lo dijiste y todo proceso de transformación tan profundo que implique un cambio de cómo hablamos porque un cambio cultural implica de cómo hablamos cómo vivimos cómo nos movemos cómo nos morimos cuando traía ahí la compañera el tema de la muerte en nuestras instituciones de salud que están pensadas y organizadas para hacer vivir para salvar vidas desde ese lugar del heroísmo bueno cómo cambiamos el lenguaje cómo cambiamos nuestras prácticas y es un proceso revolucionario eso es un proceso de transformación muy profundo en términos sociales y políticos con lo cual bueno cómo hacemos para no desgastarnos en el camino cómo para generar espacios de cuidado entre aquellos compañeras y compañeros y compañeres que vamos dialogando y vamos construyendo conversaciones como bien vos dijiste en esos márgenes que cada vez son menos marginales estamos ahí vamos ocupando lugares y cómo no perdernos y por último quiero resaltar una frase y paso a la palabra que me encantó no tengo respuesta para la singularidad la me es para hacer una remera no tengo respuestas para la singularidad porque me parece que primero a vos como médica sé que ya no tenés un recorrido que te excede la medicina que yo admiro mucho y aprendo mucho cada vez que te escucho pero que vos digas no tengo respuesta como médica es que estás en otro lugar claramente y está bien no tener respuesta para la singularidad porque me parece que para la singularidad tenemos que tener escucha tenemos que poder conversar tenemos que poder abrir las orejas poner todos los sentidos a disposición porque es la única manera de descentrarnos del lugar de poder que tenemos como trabajadoras de salud entonces no tengo respuesta para la singularidad creo que es la primera hermosa frase de una gran respuesta para esa singularidad así que la sostengo paso la palabra para quien quiera hacer preguntas reponer algo de lo que apareció sí, tenemos tres manitos levantadas de Marilina de Mara y de Martina así que Marilina querés arrancar vos ¿estás por ahí Marilina? si estás nos escuchamos seguimos Mara ¿quieres tomar la palabra vos? para que Marilina pueda dale buenas tardes a todos bueno la verdad que me gustó mucho lo que estaba hablando Cecilia recién en realidad lo que quería recapitular es esto que ella trajo de hacer como una de homologar calidad con indicadores de derecho y quería preguntarle cómo fue este proceso de construir esos indicadores me parece fundamental desde mi práctica como nutricionista cuento algo que es lo que se me vino a la mente cuando estábamos armando un protocolo para cuidados paliativos en calidad alimentaria cuando estaba haciendo mis prácticas en el hospital en el área de cuidados paliativos preguntábamos un montón de veces si la comida le había gustado como esto que se llama en cuenta satisfacción al paciente y en ninguna de los momentos en que elaboramos una encuesta que es hermosa que la tardamos como tres meses nunca le preguntamos al paciente si quería comer y fue como que esto que nos atrajo tipo el espacio de abrirnos a la pregunta una pregunta que es básica que es como sí porque bueno recuperar nutrientes que levante peso que pase algo que algo le mueva el intestino el estómago lo que sea los órganos para que cobre algo como que se despierte pero jamás le preguntamos si quería vivir ese proceso de alimentarse en un hospital en una institución y es muy loco y después de poder hacerla como que recién en un compartir con compañeros muchos después de haber entregado la encuesta que fue como una una tarea muy simple por así decirlo en la práctica no le habíamos preguntado en ningún momento si el paciente deseaba comer o no fue como algo muy ahí como lo que teníamos como que todo estaba dicho y hecho bueno y por eso le quería preguntar en esto de que me re interpela también esto de que construir calidades marcar puntajes establecer estándares números estrellitas y bla vos decías vos decías contabas un poco que sos nutricionista te digo algo que por ahí te devuelve especialmente respecto a tu a tu disciplina de alguna manera ¿no? estamos evaluando los riesgos nutricionales de los pacientes internados lo estamos evaluando porque sabemos que los pacientes se desnutren durante la internación y sabemos también que los pacientes tienen lesiones por presión secundarias a esa desnutrición entonces quiere decir evaluar úlceras por presión o lesiones por presión adentro de los hospitales es una forma de humanizar la práctica porque eso sucede porque la gente se desnutre adentro de los hospitales quiere decir también tenemos que permitirnos entender que estos indicadores de los que les estoy hablando dicen salud sexual o sea no van a ser indicadores con el lenguaje de derechos que nosotros tenemos en la cabeza son indirectos queremos medir procesos indirectos que hablan de la mecanización de nuestras prácticas como por ejemplo el hecho de que los pacientes todos nosotros sabemos que los pacientes se desnutren en la internación y no hacemos nada por eso mecanizamos ese evento la ulceración la herida sacra la lastimadura de los talones la desnutrición el enflaquecimiento que todos los que transitamos hospitales vemos es consecuencia de la mecanización de nuestras prácticas entonces tenemos una un formulario drive pedorro por decir de alguna manera en el que escriben enfermeros y nutricionistas los enfermeros evalúan el riesgo de los pacientes cuando se internan y las nutricionistas el riesgo nutricional y sin indicación médica las nutricionistas envían soportes de proteínas a los pacientes internados únicamente con la evaluación de enfermería aun cuando de alguna manera los médicos no le indiquen si hay score de riesgo nutricional entre los enfermeros y las licenciadas en nutrición demandan el suplemento proteico puntualmente eso para nosotros es desmecanizar la práctica dejar de anclarlos en la hegemonía médica les digo otro los ovarios y los testículos de los niños y niñas internadas por largo tiempo se ponen a riesgo con cada radiografía estamos fabricando protectores gonadales y se los damos a las a las familias para que se los den al equipo de salud cada vez que alguien se acerque a hacer alguna práctica o sea cuidarle los huevos o cuidarle los ovarios o sea repasar ese gesto únicamente hace que la familia tenga un rol que a Tante no tenía en el cuidado integral del enfermo pero no solamente en la neonatología abierta no nada más que en la neonatología abierta sino en todo el hospital para que sea una idea aquí pacientes en cuidados paliativos que hacemos lo que podemos para nada lo que queremos hacemos lo que podemos monitorean las propias medicaciones los pacientes tienen las indicaciones monitorean sus propias indicaciones tan simple como que sepan que tienen que recibir cuando asignarles roles concretos a las personas internadas en los hospitales tenemos la pregunta también de Martina que va a aprovechar ahora si más que una pregunta es sobre esto de la construcción de equipos interdisciplinarios de calidad el hecho de que es lo que realmente quiere escuchar o sea que es lo que quiere el paciente en general yo creo que uno de los grandes problemas surgen desde la universidad desde el hecho de que desde que entramos a la universidad no nos catalogan como como personas que trabajamos entre nosotras sino que vos sos competencia de tal y si vos no sos mejor que tal tal te va a sacar el trabajo entonces yo creo que en cierto punto construimos como una rivalidad en general con tus propios colegas para después tener que trabajar entre nosotros para que después todo no sé haya sido en vano viste lo mismo pasa con las notas lo mismo pasa con lo que realmente yo soy estudiante de kinesiología y algo que pasa muy seguido es la relación entre el profesional y el paciente no viste lo que a ver el paciente no es solo un número no viste y esto también tiene que ver con escuchar realmente al paciente en todo sentido no y qué es lo que quiere qué es lo que necesita cómo se siente cómodo de ese paciente no entonces me parece muy importante recalcar que que la construcción de un de un equipo interdisciplinario tiene que ver con muchos errores y falencias que van desde la universidad hasta el sistema profesional y también de cómo nos construimos como estudiantes al pasar a ser profesionales Martina no quiero me espejaste algo que quiero tratar de decir hay que encontrarle un marco normativo al acceso a derechos un marco teórico con el cual como fundamentar esto como muchos de nosotros estudiamos en libros largos que dicen que la neumonía empieza por el estretococo entonces después estudiamos el estretococo estudiamos el pulmón después estudiamos el estretococo resulta que ahora queremos cambiar que cambien las prácticas para acceso a derechos pero eso no está anclado en ninguna en ningún marco teórico sino más que nada es en ideología claro ahí hay un problema yo lo que quiero compartir es que hay mucho del marco teórico de calidad y de seguridad del paciente que está totalmente ligado al acceso a derechos o sea no busquemos más no nos pongamos a hacer marcos teóricos porque vamos a tardar mucho tiempo y no hay hoy por hoy hay mucho en el marco normativo de calidad y en el marco normativo de seguridad del paciente que garantiza acceso a derechos solamente tenemos que hacer que los espacios de derechos abracen ese marco teórico un poquito para ver si logramos a partir de eso transformar un poco la mecanización de práctica sin dejar de lado en esto de la construcción en interdisciplina te veo la cara Agus y me entro en pánica perdón perdón tenemos dos manitas más levantadas que son las de María Briga de Tania si te parece que abren todos los que quieran hablar y quizás vos das una respuesta más general a lo último para irnos con el tiempo ¿te parece? dale dale igual yo ya me tengo que me tengo que rajarte bueno María Belén yo volví a bajar la manito porque iba a decir básicamente lo mismo que había dicho la compañera recién que esto desde la formación hay mucho que cambiar por ejemplo tocando lo de la ronda anterior el tema del puerperio siempre es como y me ha pasado a mí porque bueno en el embarazo que en todo el puerperio o sea el fin del puerperio o el inicio no sé cómo lo maneja el sistema público pero tuve una sola consulta y fue como ese llegado a esa consulta fue como el final del puerperio y fue como ¿qué hago de acá adelante de ahora en adelante digo y me quedé siempre con ese como interrogante y yo estudio o sea enfermería y obstetricia y en ambas carreras como que no no se tiene en cuenta al puerperio o lo que o como una quizás lo transita o qué es para cada mujer para cada gestante ya sea que tenga un hijo nacido vivo o o nacido muerto o sea cada mujer lo transita de diferente manera pero en ninguna carrera se la da como se la tiene que dar o se le da el lugar que se tiene que dar más que nada eso gracias gracias María Belén Tania hola buenas tardes ¿cómo están? yo soy Tania trabajo en un hospital público en Neuquén en el hospital Horacio Geller soy abogada en el hospital en la institución trabajo como asesora legal entonces un poco escuchando a recién a la compañera primero me parece fantástico tener una directora en un hospital con una perspectiva tan amplia de derechos feministas diversas es algo muy muy valioso ¿no? digo yo escuchando un poco el relato de ella lo primero que me genera y como es la resistencia ¿no? la palabra resistencia de los espacios de trabajo digo quienes transitamos y habitamos espacios donde estamos en garantía de los derechos constantemente es difícil a veces digo desde las direcciones la escucha o generar esos espacios reales de poder garantizar acceso a derechos de pacientes que son personas que generalmente en el sistema público vienen vulneradas de sus derechos me pasa puntualmente de trabajar en un hospital del oeste que es como la periferia de la ciudad donde conviven otras realidades no solamente la salud si se quiere biologicista sino más interdisciplinar entonces entiendo como desde la resistencia como una ir ahí a pedir a pedir a pedir a pelear a la lucha en la batalla porque yo soy abogada pero estoy del lado de mis compañeras y no tanto de la dirección entonces también pago un costo por eso entonces escuchándola me parece como aparte me sentía muy identificada porque digo hablando de interdisciplina como siendo un sondeo general yo trabajo bastante desde la interdisciplina con los distintos servicios de salud mental centro obstétrico trabajo servicio social entonces me parece como que la interdisciplina es lo que más nutre a las prácticas de salud en el momento de abordar a los pacientes por ahí me quedaba con eso y también escuchando a la anterior compañera que expuso es un poco bueno también comentarles que dentro de nosotros en el hospital Heller pudimos armar un plan de parto para ofrecer a las personas gestantes que van ahí que deciden tener a sus hijes en el hospital y que en relación a esto también trabajamos bastante teniendo en cuenta las maternidades seguras y centrales en la familia con un enfoque intercultural pudimos lograr con la dirección y con los programas con el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia lograr armar un documento para que todas las personas que quieran por ejemplo llevarse las placentas puedan firmar una declaración jurada y entender que no es una anatomía patológica que no es residuo patológico en realidad y que bueno que por ahí en eso se respeta nosotros en Neuquén somos mapuches tenemos bastante la práctica ancestral muy marcada entonces es como esos rituales se respetan y desde eso también hemos dado batalla para poder lograr que se respeten y se garanticen esos derechos entonces nada escuchaba bastante de lo que sigo hablando y me sentía bastante identificada y bueno y traer esto como acá me parece importante la resistencia porque los derechos están hay un marco legal normativo hermoso en Argentina el tema es que se cumplan y que se ponga presupuesto para que eso realmente se lleve a lo concreto es como lo que yo me traigo es como nosotros tenemos un programa de salud sexual y reproductiva donde no hay presupuesto entonces es como hermoso todo lo que tenemos escrito hermosos los protocolos pero bueno al momento de implementar las prácticas se necesita dinero para un montón de cosas y eso no está entonces bueno un poco yo traigo a colación y me parece reivindicar la resistencia como algo muy importante desde los espacios desde los equipos de trabajo era mi aporte que quería ser en la misma salud bueno gracias gracias Tania bueno tenemos que ir cerrando esta ronda para darle paso al instructor que quieren hablar del trabajo práctico de este seminario pero Ceci si querés decir algo cortito si no super agradecemos tu presencia si quiero decir que no vamos a seguir viendo por años lo vamos a lograr seguras está sucediendo digamos tenemos que mirar con alegría digamos es un elefante es muy pesado pero está sucediendo si estamos acá es porque algo sucede así que bueno entiendo que tenemos mucho más poder de que creemos solamente necesitamos organizarnos para que se vea es un desafío de todos y de todas muchas gracias hay mucha gente que quiero mucho en este encuentro y realmente estoy conmovida gracias chau gracias bueno y por acá creo que vamos cerrando a nosotras para pasarle la palabra a ustedes al director a Luciana si les parece bien ahora con todas estas emociones que nos quedan de las rondas nuestro desafío que siempre lo charlamos con el equipo de tutores del equipo de coordinaciones como hacemos para de alguna manera llevar estas emociones estos fueguitos esas sensaciones con las que nos quedamos en las rondas a la plataforma a los trabajos prácticos a lo que implica estar desarrollando una diplomatura académica superior universitaria etcétera así que bueno en ese marco de ese desafío les voy a contar muy brevemente de qué se trata el trabajo práctico y después por ahí las compañeras que organizaron digamos este seminario también pueden plantear sus aportes o sus sus intenciones en relación a este trabajo se los voy a contar muy brevemente y después se los voy a mostrar ¿sí? les voy a compartir pantalla y les voy a contar en dónde está y de qué se trata no pongan esas caras porque las pocas personas que tienen las pantallas prendidas están así como que se empiezan a arrugar no se arruguen no se arruguen sigamos con el fueguito que venimos de la ronda pensemos que esta diplomatura piensa los trabajos prácticos de otra manera a la que por ahí tenemos más costumbre que que este trabajo práctico tiene como objetivo vincular experiencias ¿sí? con marcos conceptuales por ahí nuevos que fuimos compartiendo y el trabajo práctico tiene como dos partes les voy a contar de qué se trata por un lado todo esto está escrito así que no anoten nada si quieren anotar por supuesto que sí pero todo está escrito y está colgada allá a la consigna ¿sí? ¿qué les vamos a pedir en este seminario número dos? les vamos a pedir que por un lado escriban en aproximadamente una carilla una experiencia de parto nacimiento puede ser propia de alguien cercano ¿sí? podemos recuperar alguna historia familiar de amigues de lo que querramos de alguien que podamos tener ese insumo esa experiencia ¿sí? una carilla con esa experiencia ¿y para qué? tiene un segundo momento en la consigna donde lo que proponemos es que lean el texto de Ushua un texto que está subido de la bibliografía que les muestro dónde está y las guías de parto respetado que también están incluidas en la bibliografía obligatoria de este seminario que puedan reflexionar sobre esa experiencia que narraron a la luz de esas bibliografías ¿sí? de las rondas que transitamos de los ejes que estuvimos conversando y que puedan identificar algunos de esos conceptos y problemáticas y vincularlos a la experiencia narrada dos carillas no más ¿sí? o sea la propuesta es un poco cuando decimos lo personal es político bueno es un poco la apuesta de este trabajo práctico ¿sí? cómo en esa experiencia personal o particular se pueden identificar intervenciones estructuras dispositivos que reproducen o que interpelan esas estructuras de poder de las que estuvimos charlando y como marco pensar que es un ejercicio que intenta vincular la experiencia con lo conceptual ¿sí? un poco también lo hicimos en el primer trabajo práctico de las cartografías ¿se acuerdan? una cartografía y una reflexión acá tenemos un relato ¿sí? y un marco conceptual entonces no nos sirve ninguna de las dos cosas por separado nos narran una recontra experiencia pero no le pueden no pueden anclar ningún concepto ahí no no estaría cumpliendo la consigna nos hablan de Ushua de las guías de parte respetada detectan todas las estructuras de poder pero no tenemos el relato tampoco ¿sí? la idea es poder vincular ambas cosas ya les digo como máximo estamos hablando de un trabajo que tiene tres carillas una de un relato y dos de relaciones o punteos ¿sí? para que no entren en pánico y que cambien las caras ya están un poco mejor que el inicio ¿sí? ya están un poco mejor que el inicio les voy a contar a ver si puedo compartir denme un minutito que me preparo a ver si puedo compartir porque a veces no me deja sí, aquí estoy alguien me tiene que hacer algún gesto grandilocuente a ver si estoy compartiendo ¿estoy compartiendo bien? sí, gracias Tania en el módulo en el seminario 2 en inicio aquí abajo de todo ¿lo ven? bibliografía clickean ahí y van a poder descargarse toda la bibliografía la que no está digital está en un drive como para poder como para poder acceder completamente a ella y luego tienen el espacio de entrega de tarea en entrega de tarea como siempre tienen tres lugares un foro de consultas que si nos metemos acá ya están abiertos los foros de consultas para hacer preguntas con alguna duda tienen la consigna del seminario si clickean acá la pueden descargar y acá tienen el espacio como siempre para subir el trabajo lo que no pusimos ahí lo pusimos en los foros no lo pusimos en la consigna pero ahí los tutores fueron avisándolos en el foro tenemos como siempre tres semanas ¿sí? para elaborarlo si pueden mandarlo antes por supuesto que mejor así que el plazo de entrega es el lunes 29 de agosto para que no se nos vaya solapando con lo que sigue por supuesto saben que si alguien tiene alguna dificultad puntual no tiene más que comunicarse con sus tutores y la idea es que esa comunicación suceda por la pena hay algunas personas que están en YouTube ahora porque contaron que tienen dificultades para entrar en digamos en el Webex la idea es en la medida de las posibilidades que nos encontremos en el Webex también para por esa ronda que sucede ahí en el chat y ver que que van opinando yo fui trayendo algunas de las preguntas que ocurrieron en el YouTube pero bueno sepan que si alguna vez tienen alguna dificultad para estar en el Webex tenemos el YouTube de respaldo y que después se suben todas las rondas a la PEP llegaste más tarde te tuviste que ir más temprano digo lo que fuera si tienen que repasar algunas de estas tres rondas para hacer el trabajo van a estar ahí disponibles ya está la 1 y la 2 y esta que está ocurriendo ahora en algunos días también estará en la solapita de la ronda 3 ¿me estoy olvidando de algo? Agus me dice que sí ¿fecha de entrega? 29 de agosto repetimos entonces fecha de entrega como les dije antes como está también el foro 29 de agosto ¿hay alguna algo que contar del trabajo? no sé de ella Mariana Natalia si me olvidé algo del trabajo ¿está bien? contamos si hay algo que haya que agregar y si no simplemente les avisamos que la semana que viene estén atentes porque la semana que viene no es la otra o sea nuestro próximo encuentro es el 23 nos toca el seminario 5 ¿sí? que es trabajo en comisiones y ahí estamos nosotras que tenemos mucha tecnología a disposición guiño guiño siempre tenemos algún lío con esos temas estamos terminando de definir cómo nos vamos a encontrar para fracasar lo menos posible con el armado de comisiones y demás cuestiones así que estén atentes en principio nos encontramos como siempre a la misma hora con el mismo canal el día 23 a las 14 horas en este link y cualquier otra cosa lo comunicaremos o en ese momento para reenviar o sí, yo creo que nos vamos a encontrar directamente acá y después veremos cómo hacemos el trabajo en comisiones ¿algo más que haya que contar? no, bueno el desafío de ir llevando estos estos fueguitos para el trabajo práctico para el foro que estuvieron ahí charlando sobre las imágenes para el foro 5 que está abierto también recuerda el seminario 5 que también hay unos videos ahí de interseccionalidad y que va cruzando y bueno agradecerles a Natalia Mariana Adelia todo el trabajo que se dieron porque esto es como una moto y de repente vamos a mil y se suben con los pelos al viento y armar un seminario con estas dinámicas y con compañeras que están en gestión trabajando en otro montón de cosas en horarios estrambóticos a veces así que nada les agradecemos a las 3 y a todo el equipo de la dirección y no mucho más nos encontramos en 14 días aquí en el Webex a las 14 horas bueno gracias a todos nos estamos viendo muchas gracias gracias chao 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 no puedo mi amor estoy manejando dame un ratito ¿qué te pasó? ¿qué es simple? ¿qué es justo? ¿qué es lo que Baltimore Gracias. 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 Gracias.